hola gente cómo están nada vamos a aprovechar esta lluviosa tarde de verano para hablar sobre los libros de barbie hace un tiempo una compañera del grupo me pidió que por favor que hablará sobre los libros y bueno ya estaba recogiendo un poco y he decidido hablar un poco sobre los que para mí en mi humilde opinión pues me han resultado más prácticos y me gustan más así que voy a empezar por los que yo creo que les pueden servir de referencia y aquí tengo uno de los que más me gusta este se llama barbie and hermod world escrito por joe blitman que es un coleccionista y vendedor de muñecas muy conocido en el ambiente de coleccionistas de barbie y entonces es un libro muy interesante porque te hace un recorrido de la evolución de las barbies twist and turn y todo el vestuario mod que salió para ella por año con el nombre la descripción fotos de las muñecas y fotos de los detalles están geniales porque te dice si el vestido es fácil de conseguir se ha olvidado alguna variación vamos que si te gusta este tipo de muñecas y quieres saber más este es indispensable lo mismo con el de skipper que también va en esa línea con explicándote cuáles son los vestuarios y los conjuntos y los detalles y también lo mismo con francis and hermod woodwork que ya saben que ya hemos también con unas fotos estupendas de francis con sus conjuntos y luego explicando los detalles y lo mismo son fáciles de conseguir y el año también hay otro libro que esto tengo pero en este momento no sé dónde está que es sobre barbie 20 en general que va desde 1959 en esta tónica que te enseña el vestuario y te lo explica bueno libros de referencia como tal mi favorito es este porque saben que yo amo barbie vintage entonces face of american dream es un recorrido estupendo el autor es un recorrido estupendo porque así un análisis súper completo de cómo fue evolucionando la barbie desde la desde billy li la número 1 todas las variaciones de bobolco todas las variaciones de american girl todas todas detalles de fabricación de pintura de tonos de pelo es apasionante tiene unas fotos que solamente te encuentras en este libro información que sólo encuentras en este libro es muy recomendable este me encanta también barbie doll book porque sirve para veces no conocemos vemos una muñeca sabemos qué cara tiene pero no sabemos de qué año es no sabemos cómo venía y aquí es perfecto viene desde la época vintage los años 70 a los años 80 y a los años 90 y la información pues es bastante precisa te dice el modelo del año en que se fabricó el número es un libro de referencia muy bueno el libro de billy boy que tiene unos cuantos años pero es muy interesante está escrito de una manera muy interesante y tiene fotos únicas un libro que me apasiona porque el tema me apasiona el de barbie en japán como ven lo tengo todo marcado esto es un libro gente que aunque no sepáis inglés da igual esto un libro que hay que tener para el mercado japonés saben que se fabricaron piezas que no se hicieron para ningún otro sitio sólo se vendieron en japón y este libro es una recopilación muy buena de fotos de barbie exclusiva de vestuarios exclusivos de cosas únicas aunque sea sólo por las fotos vale la pena tener este libro si lo puedes leer pues mira muchísimo mejor porque vas a tener información buenísimo tengo estos libros también que los uso a veces de referencia a veces hay algunos datos que tú ves que no son los mismos en uno que otros pero es interesante tener saber un poquito de todo estos libros salieron hace unos cuantos años salieron varios por varios años que se llama barbie a dole exclusiva amor es también por una razón que me parece muy interesante saben que en eeuu y en algunos sitios en europa se sacaron muñecas exclusivas ediciones especiales ediciones limitadas de muñecas que solamente estuvieron allí y a veces llegan a nuestras manos y no las conocemos pues esto es un un recurso súper bueno porque entonces te explica qué muñeca es en qué caja venía el año que para para referencia y para conocer un poquito más pues están muy muy bien más las fotos están bastante bien estos libros se encuentran a muy buen precio luego en ebay porque ya llevan unos años y es interesante tenerlos esto fue un libro muy bonito que se vendió en la exposición de barbie en canal tiene unas fotos interesantes es un libro nuevo moderno tiene fotos de mattel fotos de los autores y tiene una ventaja maravillosa que es que es en español así que yo creo que todavía se puede conseguir bastante fácilmente luego hay libros como estos que son como pequeñas no pequeñas historias pero son historias resumidas del desarrollo de barbie si te quieres hacer una idea pues un poco de todo pues está bien porque te hable un poco sobre vinte se habla un poco sobre súper estar un poco en general de todo esto es un libro que tiene muchos años yo lo tengo hace muchos años pero me siguen cantando y de vez en cuando lo veo que la gente lo vende en ebay y me parece interesante tenerlo si les gustan la super estar el libro por excelencia es este este libro que se llama barbie what the doll este libro es muy viejo yo creo que yo lo compré en un vips hace años de años pero para los amantes de la super estar es maravilloso porque tiene unas fotos brutales de la barbie tiene barbie vintage y tiene mucha barbie de los 80 con su vestuario que yo creo que podría ser muy interesante para quien le gusta la barbie super estar barbie water doll hay un libro que me hace mucha gracia que no es de barbie en específico pero es de mattel y entonces aparte de que tiene barbie también pero también tiene sobre otros juguetes de mattel algunos de ellos relacionados con barbie otros no en general es como fashion dolls pero también te ponen otras cosas que no son fashion dolls pero me parece estupendo hay cosas curiosas los que nos encanta barbie somos enfermos y hacemos cosas que no no tiene mucho sentido como ir a china y comprar un libro de barbie el cual no entiendes ni una palabra pero bueno tiene fotos bonitas porque no aprovecharlo también tengo un libro en alemán yo no hablo una palabra de alemán pero sé que pupen es muñeca y también tengo este libro precioso de barbie vintage y barbie más moderna que japonés estos son curiosidades si tienen la oportunidad ustedes no desaprovechen ningún momento tengo un libro que sé que estos libros se editaron en español yo los tengo en inglés son libros curiosos porque son visiones un poco en general de barbie de barbie de todo y sé que estos libros están en español uno de ellos escrito por sandy holder que es una vendedora y colecista de barbie de hace muchos años les quería enseñar otra cosa que eso sí no creo que pase para mí este es el peor libro que se ha hecho de barbie el peor pero con diferencia y miren que hay libros malos este libro aparte recuerdo que me costó carísimo dice lo mejor de barbie cuatro décadas de la muñeca favorita de américa este libro es una recopilación de las muñecas de esta señora pues vale la señora quería hacer un librito sobre sus muñequitas porque ella tiene un museito en un pueblucho de estos en eeuu pero por alguna razón el fotógrafo que le hizo las fotos pues no se le ocurrió ni peinar las muñecas ni limpiar las muñecas entonces te encuentras fotos como un muñequito como ese miren esta pobre skipper despeinada miren esta pobre christie despeinada miren esta pobre muñeca o sea las fotos son malas malas este pobre Ken no pudo haber sudado más las fotos son muy malas las muñecas de la señora no son las mejores representaciones pero bueno ella se hizo un gran libro se los digo porque hasta la pobre superstar se está despeinada pues os lo digo porque bueno esta me hace mucha gracia porque no pasaron el trabajo ni de quitarle el plástico al pelo de la muñeca porque si lo ven por ahí a buen precio pues miren aunque sea barato no vale la pena no vale la pena y lo que siempre es una referencia maravillosa es Barbie Bazaar Barbie Bazaar se publicó casi durante 10 años era una revista que hablaba en general de Barbie y de todo tiene unos artículos muy buenos, muy buenos y si encuentran alguna Barbie Bazaar aunque sea viejita eso hay que aprovecharlo porque esto era oro puro yo todavía las uso de referencia y espero que durante muchos años nos sirvan pues nada gente esa es mi opinión sobre los libros de Barbie tengo muchos más pero yo creo que estos son los que los que les pueden interesar ya saben aquí estamos suscríbanse, denle un like y hasta luego bye